Hola a todos, mi nombre es José Castillo, soy embarcadero MBB. Ahora vamos a hablar sobre esta tecnología que se llama AppTethering, que es una tecnología que nos va a permitir darle la habilidad a nuestras aplicaciones para interactuar con otras aplicaciones corriendo en la misma máquina o en una máquina remota. Es decir, es un complemento para nuestras aplicaciones que ya hayamos desarrollado tanto para BCL como para FireMonkey. Esta tecnología usa tanto la conexión Wi-Fi como Bluetooth. Las características de AppTethering es que nos va a permitir extender nuestras aplicaciones. Vamos a darle un valor agregado a nuestras aplicaciones ya existentes, no importa que éste sean BCL o FireMonkey. Esta tecnología va a permitir descubrir otros dispositivos que puedan conectarse y intercambiar información con los nuestros. Va a poder ejecutar código de eventos y métodos que se encuentren en otros dispositivos. De esta manera vamos a tener el control remoto de aplicaciones y de dispositivos. La comunicación es de ida y vuelta. Es decir, vamos a poder enviar y recibir información. Todo esto a través de un soporte de Bluetooth y de una red Wi-Fi. Es decir, que desde nuestro dispositivo móvil nosotros vamos a poder intercambiar información tanto como con laptops corriendo Windows, con laptops corriendo OSX, o sea unas Macs. Vamos a poder intercambiar información con estas gafas de Google Glass, con los relojes inteligentes que están muy de moda. Es decir, con todos los dispositivos que soporten AppTethering. Estas incluyen todo el universo de gadgets, de dispositivos que puedan tener esta posibilidad. Es decir, tenemos una gran cantidad de oportunidad para crear nuevas aplicaciones o extender nuestras aplicaciones utilizando esta tecnología AppTethering. Bien, para los desarrolladores tanto de Delphi como C++ Builder en esta versión XC7, lo único que tenemos que hacer es colocar dos componentes sobre nuestros formularios de las aplicaciones. Estos controles o componentes son el Tethering Manager y el Tethering App Profile. El Tethering Manager se encarga de establecer la comunicación y de descubrir los dispositivos que puedan intercambiar información con la nuestra. Y el Tethering App Profile es el componente que se encarga de enviar la información entre estas aplicaciones. Solamente basta colocar estos dos componentes sobre el formulario y enlazarlas una con otra y nosotros vamos a poder intercambiar y pasar datos a través de la red Wi-Fi o a través de Bluetooth utilizando solamente este componente. Al utilizar componentes, nuestra arquitectura es perfectamente conectable y abierta. Usando estos componentes vamos a poder utilizar la tecnología AppTethering. Ahora vamos a pasar a hacer la demostración en una fase muy básica, pero que va a ser muy intuitiva, va a ser muy didáctica, porque vamos a entender exactamente cómo funcionan estos dos componentes juntos. Bien, vamos a continuar con la demostración. Aquí yo tengo una máquina virtual con Windows 8 y sobre esta he instalado el RAD Studio X7. En esta demo vamos a ver los componentes básicos, vamos a entender exactamente cómo trabajan estos componentes Tethering Manager y Tethering App Profile. Bien, como mencionamos en un inicio, en toda aplicación que quiera tener o quiera usar lo que es AppTethering, tiene que ponerse estos dos componentes. Es un requisito indispensable. Este Tethering App Profile debe estar enlazado en la propiedad Manager con el Tethering Manager. Teniendo estas cosas hechas, lo demás queda solamente cubrir unos eventos que se van a ir ejecutando. Para esto yo he colocado unos botones aquí, un botón descubrir, que nos va a permitir descubrir los dispositivos que están tanto en nuestra red Wi-Fi como a través de Bluetooth que estén conectados. Tenemos un botón para emparejar. Antes de poder compartir información entre dispositivos, primero tenemos que emparejar los dispositivos que van a comunicarse. Luego de hacer el emparejamiento vamos a hacer una conexión. En el evento onClick de este botón descubrir, tenemos una llamada al método DiscoverManagers del componente TetheringManager. Como les mencionaba, el TetheringManager es el encargado de establecer la comunicación con el otro dispositivo. Y se puede hacer básicamente de dos formas. Una que sea con el comando de autodescubrimiento y el otro a través de este método DiscoverManager. El DiscoverManager nos va a permitir manipular, es una forma manual de establecer las conexiones con otros dispositivos. Hay un poco más de código, pero es mejor en este caso para poder entender bien cómo funciona. Después que este método DiscoverManager nos descubra y nos traiga la lista de dispositivos encontrados dentro del alcance, se va a ejecutar un método que se llama OnEndManagerDiscovery. Al final nos va a entregar una lista de todos los managers remotos que el dispositivo, el TetheringManager ha encontrado. Nosotros vamos a navegar por esta lista de dispositivos a través de un FOR y llamando a la propiedad RemoteManager, a la lista, vamos a poder seleccionar el identificador de ese manager remoto. Recuerden que cada aplicación que se va a conectar tiene que tener un manager y un app profile. Entonces, nosotros al detectar el otro manager vamos a identificarlo mediante esta propiedad. Y lo vamos a añadir a nuestra lista, en este caso un listbox, que va a tener un índice, una lista de todos los managers remotos de tal manera que pueda estar o puedan coincidir el índex de cada listbox con el índice de los managers remotos que hayamos encontrado. Entonces, al final de descubrir los dispositivos, se ejecuta este evento y en ese evento vamos a aprovechar para meter todos los dispositivos descubiertos en este listbox. Luego que hemos hecho eso, en esta lista nos van a aparecer los dispositivos descubiertos. Vamos a seleccionar un dispositivo de esta lista y vamos a emparejar. O sea, esta aplicación en la que yo estoy ahorita, la vamos a emparejar con el dispositivo que aparezca en esta lista. Para eso, vamos a seleccionar aquí en el listbox el dispositivo que aparezca y nos vamos a hacer clic aquí en el botón emparejar. Ahora, fíjese, en el botón emparejar, utilizamos el método Permanager. Es el método que nos va a permitir emparejar y le vamos a pasar como parámetro el dispositivo seleccionado, pero basándonos en la lista, en el índice de un listbox. Una vez que nosotros pasamos estos parámetros, lo que se va a pasar es que se van a enlazar esos dos dispositivos, se van a conectar, van a estar emparejados. Una vez que tengamos esto, nosotros vamos a, en este método, una vez que se emparejen, al final del emparejamiento se va a ejecutar este método o este evento, on end profile discovery, y nosotros igualmente aquí vamos a aprovechar para recorrer estos profiles remotos a los cuales nos hemos emparejado y las vamos a añadir en este listbox 4. En este caso va a ser uno nada más, así que este ítem o este dispositivo con el que nos hemos emparejado va a aparecer en este listbox de la parte inferior. De eso vamos a seleccionar, o vamos a hacer un clic en este listbox, una vez que nos aparezca el listado, y le vamos a dar clic en el botón conectar. Vamos a ver lo que hay dentro del botón conectar. Hace, aquí recién se hace un llamado a la profile, pero mediante el método connect. Aquí se hace la conexión, le pasamos como parámetro el manager remoto, en este caso el profile remoto, basándonos siempre como argumento en el index de ese listbox 4. Como este método connect nos va a devolver, si es que la conexión se hizo de manera exitosa, nos va a devolver un true, y si es que hubo un problema nos va a devolver falso. En este caso, si es que la conexión es verdadera o es correcta, vamos a mostrar un mensaje que diga conectado. Hasta ahí lo que vamos a tener es las tareas o los pasos básicos para poder establecer una conexión con un dispositivo dentro de nuestra red o dentro del alcance Bluetooth. Luego de eso, nosotros hemos puesto aquí un botón mensaje, un edit box, donde vamos a escribir un mensaje. Lo que pretendemos hacer es crear un chat. Vamos a crear un chat y en este botón mensaje, vamos a hacer doble clic en el evento clic y le vamos a mandar un mensaje a ese dispositivo con el cual nos hemos conectado. A través del Tethering App Profile, que es el que se encarga de enviar la información, de compartir la información, nosotros le vamos a pasar primero como parámetro el profile o el manager remoto que tenemos, lo vamos a pasar acá como un argumento. Vamos al final, hay una cadena de texto que le vamos a enviar, pero que esa cadena de texto vamos a extraerlo desde el componente rtMensaje, o sea, de este control. Lo que escribamos ahí es lo que vamos a mandar en este mensaje. Luego de eso, para tener una especie de simular un chat, vamos a colocar aquí en el memo, vamos a agregar la línea que hemos mandado en el mensaje y luego lo vamos a limpiar, de tal manera de que los mensajes que escribamos aparezcan en este control memo. Luego de mandar el mensaje, nosotros limpiamos el mensaje, el control rtMensaje, para que podamos nuevamente escribir otra cosa. Sin embargo, hemos hecho lo que es el envío de mensajes utilizando este método SendString. Pero, nosotros vamos a ver ahora la recepción del mensaje. Vamos a hacer clic aquí en el tethering profile. Nosotros vamos a recibir aquí en este evento, onResourceCyber, vamos a recibir los mensajes. Ya como que somos de la otra parte, la otra aplicación remota, vamos a recibir mediante este evento el mensaje. Fíjense acá, yo estoy agregándole al mismo memo, le estoy agregando el mensaje recibido a través de este parámetro, aResource. aResource tiene una propiedad value, como podemos ver aquí, y este value tiene diferentes tipos de datos que puede recibir. En este caso, como estoy mandando un mensaje, la voy a recibir como string. puedo recibir como un enter o un double o como un string cuando queremos mandar, por ejemplo, imágenes. Bien, hasta aquí nosotros tenemos el evento en el que recibimos los mensajes, pero, nosotros vamos a poder recibir mensajes siempre y cuando este otro evento, onResource, nos devuelva como permitido. Vamos a hacer clic aquí en este evento, fíjense que hay un parámetro, el AssetResource. Este parámetro es un booleano. Nosotros podríamos implementar en este lugar, podemos implementar todo nuestro mecanismo de seguridad, nuestro algoritmo especial de seguridad entre nuestras aplicaciones. En este caso, solamente yo le voy a poner a este parámetro AssetResource, a true, de tal manera que me pueda mostrar y me pueda recibir todas las cosas que yo le vaya a enviar. Bien, entonces, vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Esto es lo típico, o lo fundamental que uno puede hacer para crear aplicaciones que se puedan emparejar de una manera manual. bien, yo voy a ejecutar esta aplicación en mi Mac, voy a configurar aquí mi mi plataforma de destino, voy a seleccionar acá como normal y voy a ejecutar esta aplicación. está compilando la aplicación y vemos que aquí ya está nuestra aplicación ejecutándose en la Mac. Bien, yo tengo una aplicación corriendo, la misma aplicación corriendo en un celular en un dispositivo Android. Lo tengo aquí en este, en esta pantalla. Voy a activarlo para que ustedes puedan ver. Acá está la aplicación es práctica 001. voy a ejecutar esta aplicación bien, ahí pueden ver que la aplicación se está ejecutando en el móvil. vamos ahora a descubrir estoy utilizando en este caso el adaptador basado en Wi-Fi voy a descubrir aquí voy a hacer clic en este botón y como vi aquí está ha descubierto los dispositivos que están conectados en mi red Wi-Fi ahora voy a unir aquí las vistas bien, acá yo tengo la aplicación estoy capturando la pantalla de mi dispositivo móvil y yo voy a también aquí en el dispositivo móvil voy a descubrir las aplicaciones que están dispuestas para poder yo conectarme acá yo tengo el dispositivo que se ha descubierto una vez que aquí en mi aplicación en la Mac yo selecciono esto voy a emparejar quiero decir quiero emparejarme con esta aplicación voy a dar clic acá emparejar y vemos que aparece aquí ya el identificador del dispositivo con el que me estoy emparejando luego de eso yo me voy a ir a conectar aquí aparece el mensaje de conectado o sea la conexión ha estado ha sido realizado con éxito y ahora en mi aplicación móvil yo voy a hacer lo mismo voy a emparejarme y me voy a conectar y me voy a conectar ahí ven el mensaje de conectado ambas aplicaciones están conectadas ahora y lo que voy a hacer voy a mandarle su mensaje por ejemplo aquí hola jose vamos a mandarle un mensaje al móvil el móvil recibe el mensaje de hola jose y le dice vamos a escribirle aquí hola luis y mandamos el mensaje y vemos que en nuestra aplicación también aparece el hola luis vamos a responderle como te va y mandamos el mensaje ven ustedes que en el móvil también aparece el mensaje y le respondemos muy bien le mandamos el mensaje y aquí estamos recibiendo el mensaje que acabamos de enviar como pueden ver esta aplicación es bastante sencilla pero muy ilustrativa para poder ver cuál es el funcionamiento de aplicaciones utilizando la tecnología AppTetani hay otro ejemplo que quiero mostrarles en este caso es un reproductor de vídeos el cual a través de una aplicación móvil vamos a poder controlar la aplicación vamos a poder hacer play detener la reproducción y vamos a poder también subir y bajar el volumen estoy cargando aquí el grupo de proyectos esta es la aplicación móvil que yo voy a ejecutar en mi celular Android aquí vemos una lista de dispositivos que van a aparecer aquí este es el botón en el que yo voy a hacer una búsqueda de los dispositivos disponibles aquí está el botón para tocar y para pausar la reproducción del vídeo aquí tenemos un control de volumen voy a abrir por aquí el proyecto en la que se va a ejecutar en la en la pc de escritorio en este caso lo voy a ejecutar en una mac bien vamos a describir aquí están los componentes manager y el componente app profile que hemos mencionado que toda aplicación que quiera usar apptethering debe tener aquí está el manager vamos a a ejecutar esta aplicación utilizando la red wifi en este caso fíjense que le hemos colocado un password una clave que es el 1234 para que se puedan conectar a esta aplicación todos los dispositivos móviles que reúnan esta condición de clave en el app profile tenemos aquí que hemos vinculado bajo la propiedad manager con el app manager de la aplicación en esta aplicación nosotros vemos que hay unos botones para cargar el vídeo hay un botón para tocar y para pausar la reproducción para limpiar aquí tenemos un control para manejar el volumen y aquí para la visibilidad de la aplicación pero fíjense que estamos usando en este caso un action list este action list está vinculado básicamente a lo que es la pausa y la ejecución del vídeo y para limpiar la lista es justamente bajo este action list que nosotros vamos a poder vincular con el componente app profile en la propiedad acciones o actions vamos a encontrar dos acciones que ustedes pueden ver en el action 0 es la que tiene que ver con el para tocar o para pausar la reproducción del vídeo su propiedad es pública siempre porque va a permitir que podamos acceder desde otros dispositivos móviles y su propiedad kind siempre va a ser compartido share hay otra otra acción también que es action clear que también es pública y compartida bien es mediante este action list que nosotros desde nuestra aplicación móvil vamos a conectarnos a esta aplicación vamos a conectarnos el app manager al app profile y el app profile a su vez va a ejecutar estas acciones de tocar y pausar usando y el volumen usando este action list en este caso del play y el pause entonces esto va a permitir que esta aplicación pueda ser manejada remotamente aquí tenemos el formulario de la aplicación acá yo tengo mis dos proyectos el proyecto media player y tengo el proyecto media player command que es el proyecto que se va a ejecutar en este caso en una aplicación en un dispositivo móvil aquí nosotros tenemos una lista es un list box en la que vamos a ir mostrando los dispositivos que van a estar disponibles para poder conectarnos aquí nosotros tenemos el botón que va a buscar los dispositivos si hago doble clic en este control voy a ver que a través del app manager en este caso yo lo he renombrado como command manager va a encontrar unos controles antes de eso vamos a hacer aquí vamos a ver aquí el command manager vamos a ver sus propiedades sus eventos perdón aquí en manager discovery nos va a rellenar mejor dicho va a mostrar los manejadores remotos o los aplicativos remotos a los cuales nosotros nos vamos a conectar y vamos a emparejar fíjense que acá tenemos el comando pay manager como en el ejemplo anterior este método va a permitir que nosotros podamos emparejar nuestra aplicación con la aplicación remota en el otro dispositivo aquí tenemos este botón buscar dispositivos y al inicio nosotros limpiamos la lista de manejadores o managers remotos lo vamos a limpiar limpiamos la lista y comenzamos a descubrir nuevos dispositivos móviles que estén dispuestos a conectarse al nuestro luego de eso vamos a acá tener un botón play y pause vamos a hacer doble clic para ver lo que pasa con ellos aquí si es que el check media si es que hay algún dispositivo conectado en el que podamos saber emparejarnos nosotros vamos a ejecutar una acción remota si ustedes se dan cuenta mediante este método y a través del app manager nosotros mediante este método run remote action le estamos diciendo que ejecute que se conecte a este profile remoto y que ejecute esta acción se acuerdan esta acción play y pause que está en la otra en la otra aplicación aquí en nuestra action list que es esta hace play y pause a esta acción nosotros desde la otra aplicación mediante este método nosotros vamos a hacer que se ejecute vamos a ejecutarlo remotamente luego después de esto nosotros tenemos aquí también un control de volumen fíjense que este control de volumen tiene un evento onchain este evento onchain va a enviar mediante el método sendString va a enviar las posiciones o los valores que tenga esta nueva cuando nosotros comencemos a manipular este control va a haber algunos valores de volumen que van a ir cambiando en cada cambio que ocurra este va a enviar a través de este evento onchain va a hacer un llamado va a hacer un sendString al manager remoto de la aplicación que se va a ejecutar en la PC y le vamos a mandar la información del del valor de ese control de volumen ¿para qué? para que remotamente nosotros podamos controlar el volumen de esta aplicación principal que se va a ejecutar en la Mac bien en esta en esta en el dispositivo móvil que se va a ejecutar esta aplicación pueden ver que en el en la Profile solamente tenemos aquí conectado al manager y en el manager nosotros tenemos aquí algunos eventos para que estos se puedan sincronizar con la aplicación acá tenemos por ejemplo en el momento que requiera conectarse al otro dispositivo recuerden que pusimos en este caso en esta aplicación le pusimos un password que es 1,2,3,4 en la otra aplicación remota también nosotros le vamos a dar a este a este parámetro password fíjense aquí le estamos dando el valor de 1,2,3,4 de esa forma se van a autenticar las dos aplicaciones mediante la clave entonces hay algo de seguridad en este ejemplo vamos a echarlo correr primero este media player la vamos a ejecutar en en una Mac aquí está en la Mac y la vamos a ejecutar haciendo clic acá vamos a tener aquí la aplicación corriendo fíjense he cargado acá ya un video es un video de un de una conferencia del año pasado pero la el video está detenido acá tenemos nuestra aplicación y lo que vamos a hacer es ejecutarlo desde nuestra aplicación móvil que ya la tengo precargada voy a mostrar aquí en este dispositivo móvil voy a compartir su pantalla bien aquí tenemos la aplicación que está ejecutándose en el móvil voy a irme aquí a la Mac y voy a unir estas ventanas o estas para que puedan ver ustedes bien aquí yo tengo el móvil y aquí yo tengo la aplicación corriendo a la Mac bien entonces fíjense yo voy a ejecutar voy a darle un play desde el celular desde el dispositivo móvil y el video va a empezar a ejecutarse antes de eso yo voy a hacer una búsqueda aquí en mi dispositivo móvil fíjense que aparece aquí el FMX Media Player yo selecciono ese esa aplicación y voy a darle aquí el botón play fíjense que he presionado el botón play y la aplicación que se encuentra en la Mac ha empezado a ejecutarse si se pueden fijar y yo tengo aquí un control de volumen voy a empezar y ustedes van a ver que este control de volumen comienza también a deslizarse fíjense como deslizo este control de volumen en el móvil y como este control de volumen en la aplicación de escritorio también comienza a deslizarse y el volumen comienza a aumentar estas aplicaciones se incrementarán a 982 millones es decir que va a haber cerca de mil millones de personas con teléfonos inteligentes se dan cuenta ahora voy a detener el el video voy a presionar en el botón pause y el video se ha detenido nuevamente le doy a play y el video vuelve a reproducirse le voy a dar pause otra vez play voy a controlar remotamente el volumen de la aplicación le voy a poner pause y con esto hemos terminado este este capítulo de lo que es apptethering ustedes pueden haberse dado cuenta que el desarrollar aplicaciones que se puedan comunicar con otras aplicaciones remotas con delfi y c++ builder es bastante sencillo es un entorno bastante productivo podemos hacer las cosas mucho más rápido en menos tiempo que en otras herramientas muchas gracias ahora vamos a pasar a la parte de preguntas quedo a su disposición para poder absorberlas muchas gracias y y y y y y y y ¡Gracias!